de la quinta sesión ordinaria del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Canacín, donde se aprobará las acciones que se realizan a favor del crecimiento del municipio. Encabezado por el alcalde, Edwin Borges, durante la sesión se comparten los proyectos en los que se están utilizando los recursos públicos para el bienestar del municipio. Como autoridades, tiene un objetivo de trabajar para ofrecer a la población las mejores condiciones de vida y bienestar expresional edil. La prioridad son las calles en su totalidad. Asimismo, la construcción de pozos de obstrucción concluyó el alcalde.